Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Somos un club deportivo elemental, restauraciones y decoraciones Sánchez. Un club de fronteras del barrio de la Fortuna, en el que habemos todos jóvenes, maduros, hijos, padres, abuelos, viejas glorias y futuras promesas que se mezclan con aficionados, amantes en este deporte. Tampoco conocido, pero para nosotros tan especial. El que elegimos hace tiempo y tantas satisfacciones nos da. Un club que cultiva valores deportivos como el respeto por el rival, el compañerismo, sin dejar de competir para mejorar semana a semana aprendiendo unos de otros. Valores que vamos inculcando a nuestros hijos, sobrinos pequeños que de vez en cuando nos visitan. Espectadores atentos a todas las jugadas de sus mayores. Este veterano club deportivo, nacido en el año 2001 e inscrito como tal en el 2004, es ya una parte más del barrio y tradicionalmente celebra campeonatos organizados por esta asociación, en los que puede inscribirse cualquier persona sin tener por qué pertenecer al club. Campeonatos en las fiestas de San Fortunato, en el que aportamos el complemento deportivo en las fiestas del patrón y trofeo navideño. Tras ambos eventos nos reunimos para hacer una comida de participante, donde se entregan trofeos donados por el Ayuntamiento de Leganés a la pareja de ganadores, segundos, terceros y resto de participantes. También colaboramos con el 50 aniversario del barrio de la Fortuna, organizando una liga para los vecinos de aquí, Leganés y demás zonas de Madrid. Actualmente nos encontramos en fase de crecimiento. Nuevos vecinos se han incorporado al club, aportando nuevas ideas y maneras de entrenar, siendo tratados como cualquier otro componente del primer día, creando nuevas amistades en un breve espacio de tiempo. Hemos proyectado diferentes excursiones a diferentes campeonatos de liga madrileños y en un futuro visitaremos otros campeonatos nacionales. La comunidad valenciana, con el mayor número de aficionados y asociaciones de fronttenis, será nuestro primer destino a visitar fuera de Madrid. Ya veraneando varios miembros de nuestro club, allí han tomado contacto con algunos valencianos. Practicar este deporte nos desestresa, hace mejorar nuestra salud física y mental, ya que ejercitamos reflejos y agilidad mental al tener que tomar rapidísimas decisiones en el juego, siguiendo técnicas y estrategias. Nos hace ser más sociables, creando nuevas amistades y contándonos, mientras que descansamos entre partido y partido, penas y alegría. En fin, somos una gran familia. Muchas gracias. Eso es todo.